El discurso de tipo rizomático De Luz y Guattari propusieron la esquizofrenia como un método de resistencia en contra del capitalismo tardío. Porque lo que decían es que el capitalismo tardío lo que hace es que propone todos estos territorios premapeados para los conceptos, pero también para el desarrollo de la subjetividad humana. La idea es que el capitalismo te atrapa en un territorio, te sobre-identificas con un territorio y después el capitalismo sabe exactamente cómo venderte lo que tengas que comprar para que seas este sujeto productivo que está condicionado bajo la meta de un territorio. Está interesante porque, das cuenta, tú un territorio podría ser decir yo me sobre-identifico con la idea de que soy médico. Entonces, al ser médico, yo ya tengo toda la noción de qué significa el éxito para un médico, cómo se tiene que comportar un médico, cómo se tiene que hablar un médico, de dónde viene el juramento ético, de dónde viene la historia del conocimiento, qué posturas tengo sobre la ciencia. Todos estos pequeños territorios, estas casitas donde se nos pone en el capitalismo, caemos en el riesgo de sobre-identificarnos con ellas y perdernos en esta idea de yo me identifico cómo. Entonces, lo raro de aquí es que desde que empecé a leer de Lucy Guattari, he tenido constantemente esta conciencia de mí en el sentido de cada vez que me preguntan cómo te identificas. ¿Crees en esto? ¿Crees en lo otro? ¿Eres de izquierda? ¿Eres marxista? ¿Eres comunista? ¿Sabes? Porque el problema es de que cuando te sobre-identificas con ese master signifier, o sea, con ese significante maestro, parece que hace todo el trabajo. Es como que, bueno, pues yo soy marxista, entonces no tengo que hacer nada, porque soy marxista, ¿no? O sea, parece que te sobre-identificas con eso. Y al mismo tiempo como que te mete en una línea de pensamiento arbórea. Y aquí voy a empezar a explicar la diferencia entre arborio y rizomático. Tradicionalmente, algo arborio es algo como un árbol, ¿no? Voy a usar la metáfora del árbol. Está plantado en un lugar, tiene una sola raíz, tiene un tronco, y después este tronco se diversifica en una serie de ramas. De hecho, la estructura de un libro también podría verse como un discurso del tipo arborio. Bueno, un libro tradicional. Mil mesetas no es un libro así. De hecho, Mil mesetas, a propósito, es un libro rizomático que ahorita les voy a explicar. Entonces, la idea de los discursos arbóreos es que tienden a ser como muy estructurados, muy jerárquicos. Están plantados en un territorio, ¿no? En este sentido, los territorios que les explicaba antes ahorita, que es lo tradicional que el capitalismo tardío tiende a hacer con la subjetividad humana, que es encasillarnos en estos diferentes territorios. En estos territorios, el crecimiento de una línea argumentativa que parece sostenerse sobre sus ramas anteriores, sobre sus raíces anteriores, es un discurso arbóreo. Es un discurso hasta cierto punto predecible que tiene un punto de partida, tiene un territorio que lo marca y un lugar hacia donde va, ¿ok? Pero tiende a ser estático, tiende a estar plantado, tiende a ser monolítico, tiende a ser sumamente jerárquico, tiende a tener un fin, un objetivo y un propósito, ¿ok? Es el discurso arboico. El otro discurso que proponen de Luz y Guattari es el discurso del tipo rizoma o el discurso rizomático, ¿ok? El discurso rizomático es interesante porque si siguiéramos la misma metáfora natural donde lo arbóreo tiene esa estructura del árbol, el rizoma tiene la estructura, por ejemplo, de los hongos, ¿ok? Del mundo de los hongos. Porque, digo, seguramente han habido escuchado esto, ¿no? Pero pues una gran parte del mundo son hongos, es una de las especies más prolíferas de nuestro planeta, crecen por donde quiera. Y aquí el primer comentario súper importante sobre el tipo de discurso rizomático. No tiene un centro, ¿ok? En donde el discurso arboico tiene un inicio, un medio y un fin o un punto de partida y sus ramificaciones, el discurso rizomático no tiene un punto de partida y tampoco tiene un centro. El discurso rizomático, de hecho, la idea muy parecida al mundo de los hongos es que no importa donde tú le cortes un pedazo, de ahí puede volver a crecer. O sea, no es como que, ah, es que si al árbol lo cortas de la raíz ya no crece, pero si le cortas una rama sí vuelve a crecer. El discurso rizomático es completamente descentralizado. Entonces es, no tiene centro, de ahí se marcan las diferentes líneas de vuelo, o sea, todas las diferentes potencialidades que existen de la verdadera creación, de las verdaderas fuerzas creativas que pueden surgir de eso. Y lo más interesante, es desterritorializado. Esto es una palabra que usaba bastante de Lucy Guattari en este libro, la noción de lo que nosotros tenemos que hacer como un tipo de arma de resistencia, como para ser verdaderamente creativos, entender realmente el potencial que tiene el ser humano, es desterritorializar y re-territorializar estos lugares. Entonces, la idea es que tú agarres un territorio que está marcado, salgas de este territorio y te vayas a otro lugar, o entres a este territorio y retes aquello que está previamente establecido sobre este territorio, para que siempre puedas estar como cambiando entre forma y fondo, entre forma y contenido de estos territorios para poderlos estar desafiando todo el tiempo. Entonces, de hecho, hablaba de Lucy Guattari, del dios langosta, que desterritorializaba y re-territorializaba con sus garras, con una re-territorio y otra desterritorio y siempre el giro entre forma y función, forma y función. Esta primera metáfora está interesante, o sea, quédense con esta idea de que los discursos arborios tienden a ser como un árbol, tienen una raíz, una base, están muy bien plantados, crecen hacia un lugar y tienen una función. Y el discurso rizomático es descentralizado, no tiene un centro per se, o sea, no es geométricamente, no es como una rueda, no crece del centro hacia afuera, sino que no tiene centro, o sea, no hay un punto de partida, sino que son conexiones multidireccionales hacia todos lados que pueden generar una serie de cosas. Cuando hablamos de estos discursos rizomáticos, voy a dar unas cuatro características que me parecen importantes de estos discursos rizomáticos. El primero es que es no jerárquico, no jerárquico en el sentido de, por ejemplo, como existe en la filosofía, que de luz criticaba bastante, esta idea de que existe como una ararquía entre los diferentes tipos de filosofía, o sea, se daban las grandes filosofías y después las pequeñas filosofías como epistemología, lógica formal, ética, lo que tú quieras, y después había unas filosofías pequeñas como prácticas aplicadas, otros temas distintos, que parecían menos importantes. De luz como que mueve un poco esto y también cuestiona mucho la idea de que exista una historia lineal de la filosofía. Y piénsenlo así, de hecho, la manera como se nos cuenta la historia de la humanidad es bastante arborio, en el sentido de venimos de una época, pasamos a otra época, suceden una serie de cosas y la historia parece ser bastante lineal. O sea, parece ser bastante lineal en el sentido de que parece que tiene un gran hilo conductor y sus pequeñas ramificaciones. Y lo que dice, o sea, el análisis que se trata de hacer desde el discurso arborio es que, pues, no necesariamente. A lo mejor hay muchas otras fuerzas muy tenues en la historia, muy sutiles en la historia, que juegan un papel tal vez tan importante, tan contingente, tan constituyente como estas macro fuerzas, estos macros eventos que le atribuimos a la historia, pero no son nombradas como tal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una predisposición al discurso arborio. Ok, esto es importante. ¿Por qué el discurso rizomático es un discurso que está muy asociado con la creatividad? De hecho, hace poquito, escuché que inclusive ese tangana hace algo parecido en su proceso creativo. Como que, bueno, no tiene proceso creativo mientras no se le ocurre una gran idea. Y ya después que se le ocurre una gran idea, sí tiene un proceso creativo un poco más formal. Pero esa primera parte de permitir que las conexiones entre las variables que no tienen relación aparente generen un ámbito de creatividad parece bastante rizomático. Y de hecho, aquí es raro. Vayan a buscar mis primeras entrevistas sobre mi postura de la creatividad y es algo que yo ya creía, ¿no? Entonces, pues obviamente me tengo que poner a pensar si eso es algo de confirmación, que esté de acuerdo con De Luz, porque era algo que ya creía antes y lo encontré en él. Igual que me pasó con la dialéctica de Hegel de alguna manera. Pero lo interesante ahora es que la dialéctica y el discurso rizomático un poco que se oponen, porque la dialéctica sí habla de un proceso histórico que necesita el antagonismo, la negación de la negación para ir hacia adelante y el discurso rizomático no. Habla de diferencias puras, ¿no? Como de fuerzas, de intencionalidades o potencialidades de las cosas. El caso es que me encontré medio en autoconfirmación porque yo siempre había pensado que la gente más creativa era la gente capaz de encontrar conexiones entre variables que no tenían una relación aparente. Y, o sea, relación aparente. ¿Por qué? Porque desde el discurso rizomático lo que se trata de entender de alguna manera es como el mundo espinosa, donde, a ver, todo tiene alguna conexión. El hecho de que a nosotros no le podamos dar sentido o no le encontremos el sentido no hace que esa conexión pueda ser a lo mejor menos constituyente o menos relevante para la manera como funciona nuestro mundo. Entonces, el creativo, muchas veces al hacer el pensamiento creativo o rizomático, encuentra estas relaciones entre variables que pueden tener relaciones muy sutiles para después exponencializarlas, ¿no? Entonces, digo, la primera característica del discurso rizomático es que no es jerárquica. O sea, no tiene jerarquías del tipo hay cosas más importantes que otras. Como no hay centro, tampoco hay prioridades. O sea, no existe tal cosa. De hecho, todas estas conversaciones rizomáticas son muy importantes para el transhumanismo, posthumanismo, terrestrialismo. O sea, todas estas nociones que son posthumanas en el sentido de decir el discurso arbóreo ponía al hombre en el centro de la narrativa. O sea, un tipo de humanismo. El posthumanismo es un discurso rizomático porque pone al hombre como uno más dentro de una serie de variables importantes a ser consideradas para el bienestar o para el progreso. ¿Ok? Ese es un muy buen ejemplo de cómo funcionaría un discurso rizomático. El segundo, fomenta, o más bien, abraza la multiplicidad en contra de la singularidad. O sea, en lugar de decir que existen estos grandes eventos constituyentes que son los parteaguas de la historia como las revoluciones, el hecho, la guerra, la historia, la muerte, la vida. El discurso rizomático le da mucho lugar a la multiplicidad. Al hecho de que, pues digo, a través del discurso rizomático pueden suceder muchas cosas al mismo tiempo en muchos frentes diferentes y todas ellas con sus diferentes efectos unas sobre otras sin necesariamente antagonizarse o sin necesariamente cancelarse las unas a las otras. El segundo, el tercer punto importante de los discursos rizomáticos es que no hacen ruptura o más bien creo que les comentaba si cortas el discurso rizomático en un lado no importa dónde lo cortes la idea es que se repara y vuelve a crecer muy en el pensamiento de cómo funcionan los hongos. Entonces, por ejemplo, una escuela de pensamiento que llega a un punto límite de su conocimiento no se debería determinar ahí sino que lo que debería hacer es buscar otras maneras de conexión con otras líneas de pensamiento para seguir su crecimiento. Entonces, dejar una filosofía o un sistema filosófico que fuera arborio que llega hasta un punto donde ya no puede crecer y para un sistema filosófico o de pensamiento rizomático cuando llega a un punto donde ya no puede crecer lo que hace es que se incorpora con otros sistemas rizomáticos de pensamiento y sigue proliferando. Y el último es que de alguna manera el discurso rizomático tiende a ser cartográfico pero no necesariamente como un mapa en el sentido tradicional de las cosas. Vamos a pensar el discurso en lugar de tener una intención específica de objetivo de comunicación el discurso lo que busca hacer el discurso rizomático lo que busca hacer es pintar como una cartografía de lo que existe. O sea, tratar de incorporar todas estas pequeñas peculiaridades que existen entre muchos sistemas que tienen relación que para veces para nosotros no son relaciones aparentes y vincularlas para ver así cómo se genera valor. Digo, la verdad es que sé que todo esto suena bastante up in the air como que muy flotado pero se me hace una palabra interesante específicamente por su trabajo creativo y específicamente por esta noción de que sí, es verdad, en este momento que estamos viviendo histórico estamos atrapados en territorios de subjetividad donde parece que lo que se nos da es un guión cada vez que tú te sobreidentificas con una personalidad. Entonces es oye, pues yo soy arquitecto bueno, pues cómo se comportan los arquitectos, cómo hablan los arquitectos, ¿no? Me pasa mucho últimamente con la gente que conozco a alguien y cada vez más siento que estoy hablando no con una persona de verdad sino con un estereotipo de una persona que cumple con todas aquellas expectativas que esa persona se autoatribuye, ¿sabes? O sea, es de que pues es que soy papá, soy ingeniero y soy futbolista. Ok, entonces ya se pone todos esos atributos, se pone todas esas chaquetas, todas esas cosas, trae sus guiones de que bueno, cómo hablan los futbolistas y cómo hablan los papás y cómo hablan los ingenieros, entonces su vocabulario, su horizonte de subjetividad, su horizonte de desarrollo es tal cual lo que dice su guión y me preocupa mucho eso porque pues eso es justo lo que hace el capitalismo con nosotros. Te atrapa en un territorio que marca una pauta para el horizonte de tu subjetividad y una vez que te sobre identificas con ese horizonte te vende, o sea, te vende todo, ¿no? Te dice exactamente qué deberías de consumir para ser feliz, te dice cómo se ve el éxito desde tu postura cuando pues no nos deberíamos delimitar a eso, o sea, la idea de la subjetividad, de la creatividad, del potencial que tiene la energía vital del hombre es nomádica. Nomádica. ¿Por qué nomádica? Porque deberíamos estar dispuestos a cambiar de territorio, a migrar de un territorio a otro para desde un territorio ver hacia dónde podemos disparar, hacia dónde podemos ir, hacia dónde podemos conectar, qué otras cosas podríamos hacer, ¿no? Pero solo si estamos constantemente como nómadas buscando estos nuevos territorios es que realmente tendríamos una perspectiva más risomática del mundo y no tan arbórea en este sentido de ah, tengo que ganar dinero para comprarme una casa, para formar familia, para comprar mi mueble, para vivir de pasivos, retirarme y morir, ¿no? Que es como pum, discurso completamente arbóreo, eso es lo que se te marca desde el capitalismo. Y por otro lado, pues no, el discurso risomático debería ser más de que oye, pues es que ¿qué más podría ser? ¿qué pasa si fuera pintor? ¿qué pasa si después de pintar fuera músico y después fuera arquitecto y después bombero y después padre de familia y después pues me retirara al campo y agricultor, ¿no? O sea, es como que esas deberían de ser las verdaderas potencialidades que deberíamos de embrazar como seres humanos, ¿no? La verdad es que muchas veces la historia se nos cuenta mucho de una forma muy arbórea, muy estructurada, que existen los motores principales, los grandes eventos de la historia como una línea de tiempo que tiene un orden secuencial, pero la realidad o la verdad es que pues el mundo es mucho más risomático. Entonces, deberíamos de buscar estos formatos donde pues nos acercáramos más a la descripción de la realidad a través de estos discursos risomáticos, ¿ok? Y para terminar les voy a dar un ejemplo que es, de hecho, un ejemplo que viene en el libro que es el ejemplo de la abeja y, perdón, la avispa y la orquídea, ¿ok? La orquídea se disfraza de avispa o se escucha, tiene estas alas, estas formas para replicar las avispas para que las avispas vengan y hagan el trabajo de fecundación y lleven el polen y fecunden las orquídeas con el polen hacia otras orquídeas y se pueden reproducir, ¿ok? Al mismo tiempo la avispa se esconde en las orquídeas de los depredadores y usa el hecho de que las orquídeas también tienen forma de avispa para defenderse de sí misma y de sus depredadores. Entonces, si se fijan, una tiene la forma de la otra pero la otra usa el hecho de que la primera tenga la forma de la segunda y de alguna manera se retroalimentan y están conectadas donde una funciona como aparato reproductor de la otra y la otra funciona como mecanismo de defensa de la una. Interesante, ¿no? Esta es un análisis rizomático, o sea, tratando de entender que existen muchas más conexiones sutiles y a veces poco evidentes de cómo funciona la realidad pero lo que tenemos que hacer para entenderlas es darnos ese paso para atrás, dejar de pensar de la manera tradicional, lineal y empezar a tener la relación de, oye, pues es que inclusive nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser creativos debería ser un poco más abierta, más permisiva, ¿no? de si veo que este tema me gusta y este tema me gusta y aquí quiero complementar este sistema filosófico con una idea de otro sistema filosófico, pues lo puedo hacer. O sea, donde se acaba la lógica o la capacidad argumentativa de un sistema para explicar el mundo, no deberíamos decir, ah, bueno, pues es que ahí se acaba la lógica del sistema, sino, bueno, pues a lo mejor por qué otras maneras de entender el mundo hay que puedan complementar ese sistema de pensamiento. Interesante, ¿no? La verdad es que leer de Lucy Guattari, ahora que me están gustando tanto, me parece un ejercicio sumamente importante, sobre todo para todo el mundo que tenga algo que ver con creatividad o que quiera tener un poco más de creatividad en su vida. La verdad es que te cambia mucho el paradigma de cómo ves las cosas, cómo ves el orden de las cosas, cómo ves la relación entre las cosas y ahora entiendo por qué, de hecho, de los filósofos favoritos de De Luz están Nietzsche y Spinoza, que son dos filósofos, bueno, Spinoza, pues bastante menor, o sea, en el sentido de, pues no es un filósofo que se estudia tradicionalmente y Nietzsche sí es un filósofo que se estuda mucho, pero es un filósofo muy mal entendido, ¿no? Y de hecho, esto es interesante porque, pues digo, si tienen tiempo siguiéndome, saben, pues que yo era muy fan de la dialéctica de Hegel, ¿no? Que está aquí, que es este libro de la Fenomenología del Espíritu, cuando en contra de la dialéctica de Hegel, De Luz propone estos sistemas rizomáticos, donde una cosa puede existir sin la necesidad de un antagonismo anterior o de una negatividad o negación que le dé, que le dé su lugar antes. Está interesante. Muy bien, espero que les haya gustado. Esto es un poquito como el micro resumen y una explicación de qué significa el discurso arbóreo y el discurso rizomático de De Luz y Guattari. Dolce y Gabbana, los originales. Espero les haya gustado. Hay cualquier cosa, dejen comentarios. Lo voy a subir a YouTube también para que lo puedan escuchar después. Creo que voy a hacer más de estos videitos como explicando glosarios y pequeños temas de algunos filósofos que estoy leyendo porque creo que funcionan como bits, como snacks, para que se puedan enganchar y digan de qué. Mira, me gustó el tema del discurso de Rizoma y le voy a dar una oportunidad de Luz y Guattari. Bueno, déjenme ahí en los comentarios a ver qué les pareció y seguimos platicando.